bueno qué pasó manuelito que hace uno ahora que se te ocurrió dicen que haces puras payasadas déjalos hay gente que no hace nada vamos a darle al reguilete y te lo canta arturo sepúlveda y mi compa tc1 y a bailar el reguilete como no oiga vénganse todos los niños para atrás y para adelante el ritmo de reguilete para que todos lo bailen soy arturo y con mi banda el reguilete no te cansas dando vueltas todos juntos baile y baile y no te cansas reguilete 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 que se queden tienen que seguir bailando, que no pare este ritmo, TC1 está cantando y los niños gritan, gritan, reilete, reilete. Reilete, 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 reilete. Reilete, 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 reilete. Y échale, compa, Arturo, Sepúlveda, el león de la banda. Venganse todos los niños para atrás y para adelante, el ritmo de reilete para que todos lo bailen. Soy Arturo y con mi banda el reilete no te cansa, dando vueltas todos juntos, baile y baile y no te cansa. Reguilete, reilete, 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 reilete. Reguilete, reilete, 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 reilete. Los niños que se cansaron voy a descalificarlos y los niños que se queden tienen que seguir bailando, que no pare este ritmo, T.C.U. no está cantando y los niños gritan, gritan, reilete, reilete, reilete. Reguilete, reilete, 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 reilete. Reguilete, reilete, reilete, reilete. Reguilete, reilete, 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 reilete.